Así que van a ser asesinados también. Tu radio. A veces pilla interferencias. Pásate a ver a Alberto. Puede arreglar cosas de esas en un momento. Gracias. Soy Aitor. Vete, pero que nadie te vea. Hacéis buena pareja, Aiden. Estoy en un tejado cercano. Tenemos que hablar. ¿Ahora? Tu vida depende de ello. Me encanta que los paces se han convertido en el nuevo Sai, ¿sabes? Despacito. Ya sabes, poco a poco. ¡Es una polla! ¡No! 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 Diego, no puede llegar. ¡Qué hijo de puta! Sí, sí podía, sí. ¡Hostia, sí podía! ¡Me cago en la! ¡Uf! ¡Chale! ¡Ay! ¡No toy! ¡No toy! ¡No toy! ¡Ay! ¿Qué quieres? Total No tiene pinta Parecen contentos con toda ayuda que puedo ofrecérseles Eso dicen Pero esa gente nos odia, Aiden Al igual que todo aquel que trabaje para nosotros Con que si sospechan Especialmente alguien como Sophie Puedo con ellos Eso pensaba Lucas también Y mira cómo acabó No me gustaría encontrarte tirado en una zanja Sin un trozo de piel ¿Has venido solo para alentarme? Me ayudaste a recuperar el Lázaro Y me preocupo por mis aliados Sophie no está luchando Más que por agua No creo que sospeche nada ¿Tú crees? Odia a los pacificadores Nos culpa de no ayudar al bazar Y de la muerte de su madre Así que cuando empecemos a interrogar a su gente Más vale que tengas cuidado Gracias por el aviso ¿Has conseguido información para la investigación? Sophie también se pregunta ¿Quién mató a Lucas? ¿Qué otra cosa va a decir? Saben que si probamos que mataron a Lucas Habrá un baño Haz que Sophie te cuente Cuando va a ser el ataque Manténme al tanto de tus movimientos Ten cuidado Ayuda a Sophie Pero ten cuidado Aiden Vale, pero ¿puedo dormir? Y no hacerlo de noche Por favor, por favor Ah, también te voy a decir Ayuda a Sophie ¿Qué? Pero ten cuidado Aiden No es muy buena idea, ¿verdad? ¿Por favor, por favor? Cuidado, peregrino! Vergara Espera No es muy bueno picture It's not Pero si no No mercado Sé Vlé quien No academia Yo estoy Creo que Enseñé El Y Que Enseñé Va Ailen La No tienes nada, mire. Como ya pensaba. Ah, pues yo pensaba que tenía un montón de vidas, cabrón. O sea, depende de la anomalía, a lo mejor incluso renta. No, no, no. Ah, son repetibles las anomalías o qué? Vale. No, 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 no. No, 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 no. Lo siento, pero no me gusta beber de la botella. Oh, el conde exaltado. También quiero un vaso. ¿No le has llevado la radio al idiota de Alberto para que le eche un ojo? Ese chiflado. Sigo diciendo lo mismo, no, es que no me... Hay poco sobrevivientes que me caigan bien, tío. Cuida de Barney hoy. Espera, hay algo más. Una cosa más. No funciona. Está rota. Papá pregunta si le pasa algo a tu radio. Hace ruido. Hace ruidos a veces, pero mientras funcione es mejor no tocarla mucho. ¿Puedo hacerte una pregunta? ¿Puedo hacerte una pregunta? ¿Puedo hacerte una pregunta? Un segundo. ¿Puedo hacerte una pregunta? ¿Puedo hacerte una pregunta? No, no. No, no. No, no. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No es tan divertido. He tenido que matar a gente, pero no soy un asesino. Ser peregrino es, en mi caso, un medio para conseguir un fin. ¿Y qué fin? ¡Vincenzo! ¡Déjale en paz! Encontrar la única familia que he conocido. ¿Pudiste? Todavía no, pero creo que estoy cerca. Espero que lo consigas. Yo nunca encontré a Federico. ¿Quién? Federico. Era mi mejor amigo. Éramos como hermanos. Nos conocemos desde siempre. Desapareció igual que los demás niños. Por culpa de uno de esos putos tests. ¿Tests? ¿Quieres decir test del S.A.I.? Se decía que cuando construyeron estos muros, tenían intención de crear aquí una vacuna. Todo se fue al garete en un par de semanas. Un día, Federico desapareció como si nada. Habíamos estado jugando al fútbol. Me fui a mi casa después. Él también se marchó a su casa. Jamás volví a verlo. Estoy convencido de que se lo llevaron. Y eso no es todo. Verás, no fue el único niño que desapareció aquel invierno. ¿Hubo otros? Dos niñas desaparecieron del edificio de al lado, al mismo tiempo, y más por toda la ciudad. ¿Y nunca se ha encontrado a ninguno? No, pero según lo que dijo la madre de Federico, tengo la sensación de que sé lo que ocurrió. Federico había estado un mes antes en el hospital por una neumonía. Su madre me dijo que un médico del SAI mandó a hacer unos test de sangre, pero no le dijeron por qué. Una semana después de que le dieran el alta, desaparecido. ¿Recuerdas el nombre del médico? Nadie lo sabía. Y nadie del hospital dijo una palabra, más allá de que trabajaba en algún asunto clasificado, del SAI. Luego, todo se fue a la porra. El SAI se hundió. Después de eso, algunos de los niños fueron vistos en el circuito central. Pero, no, Federico, no pasa un día sin que me pregunte qué le ocurrió. Espero que esté vivo y que lo encuentres algún día. Ok. ¿Has acabado de mirar? ¿Has visto ya su... Estoy aquí. ¿Cómo va tu radio? ¿Ya funciona? A veces funciona. Otras, no. Prueba a ver. ¡Susie! ¡Logan! ¡Juro que los voy a destrozar y a comérmelos vivos! ¡Berdy! ¡Ralph! ¡Va por vosotros! ¡Os quiero! ¿Y ahora qué? ¿Recuerdas el principio de la caída, Aiden? No demasiado bien. Yo lo recuerdo como si hubiera sido ayer. Llevábamos un tiempo defendiendo la iglesia de los infectados. Mi madre estaba al mando. Perdía docenas de personas cada día. Mantenía a los demás vivos mientras yo cuidaba de Barney. Rogó ayuda a los pacificadores. Pero... La ignoraron. En algún momento dado, resultó herida. Estaba amaneciendo. Me llevaron con ella... Al tejado de la sacristía. Ella me vio. Y me hizo prometerle que cuidaría de mi hermano. Vamos a cortar pronto. Me dijo como si me estuviera prestando un coche y pidiendo que lo devolviera sin un rasguño. Después de eso, designó a Kal como su sucesor. Conmigo, como su mano derecha. Con el tiempo serás una líder mucho mejor que Kal, me dijo. Pero mientras el mundo esté sumiéndose en las llamas, nadie escuchará a alguien tan joven. Se equivocaba. Eso he pensado toda mi vida. Pero ya no. Ahora entiendo a mi madre. Para liderar, debes ser implacable. Entonces no estaba lista. Ahora sí. Creo que sé de lo que hablas. Y sé lo que es perder a alguien. ¿Hablas de alguien en particular? De mi hermana. Lo siento. Quizás no tengas por qué. Lo averiguaremos. ¿Por eso viniste a la ciudad? ¿Por ella? Sí. Sophie, tenemos que hablar. Hora de actuar. Cuanto antes lo hagamos, menos preparados estarán Jack y Joe. Eide. Eide. Hemos empezado con mal pie. ¿Quieres un sorbo de valor? ¿Tú crees que es bueno que bebas tanto antes de una misión, Barney? ¿Yo? Tengo el riñón más sano de Villedor. Preocúpate por tus asuntos, peregrino. ¿Dónde está Sophie? Allí. En el tejado. Te estoy vigilando, peregrino. Ok. Ok. Parece que los pacificadores nos están vigilando. Déjalos que miren. Verán lo que les pasó a Jack y Joe. También podemos hacérselo a ellos. Dijiste que era hora de actuar. Estamos actuando. He enviado tres exploradores hacia el campamento. Cal y los cristales han de estar en alguna parte del edificio. He encontrado el líder de... No hay muchos guardias. Deben estar durmiendo. Hay un par de entradas al campamento. Acceder por la principal es un suicidio. Hay guardias apostados. Tú primero. Nosotros nos moveremos desde el otro lado. Los atraparemos haciendo una pinza. Si algo sale mal, nos replegamos a la base. ¿Dónde? El motel Tango. ¿Qué es lo que vamos hacer? No. ¡Ey! ¡D cuenta! ¡Gracias! ¡Felizan! ¡Para! ¡Felizan! 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 en cambio de planes. Han atacado nuestro refugio. ¿Quién? ¿Sophie? Mis hombres están ahí. Encuentra a Khan. Sálvalo y recupera nuestros cristales. Rápido. Haré lo que pueda. Me equivocé. Me equivocé. Toma esto.